¡Suscríbete al canal! Cuentos de terror Lo da miedo y lo produce Escalofrío Si nos planteamos una hipótesis Porque al leernos y escucharlos nos imaginamos a los personajes O lo que sucede o sucederá en el cuento Escuchamos y leemos muchos cuentos Entre ellos el diablo de la botella Una ola totalmente ambientada Hablamos de miedo Y en la biblioteca leímos Ramón Pacupón Y en el jardín Y hicimos hipótesis Escuchamos un relato de terror japonés Llamado ¡Mushima! Trabajamos sobre la importancia de la literatura Lo que nos pasa al escuchar los cuentos Comporamos cuatro elementos de los cuentos de terror Uno, traspasar lo cotidiano Dos, acercarse a lo desconocido Tres, usar elementos sobrenaturales Cuatro, poner en evidencia Nuestra condición de mortales Hicimos y analizamos encuestas Estamos al Museo del Presidio A la señora le hice una entrevista de Canal 2 Queremos participar de la Feria del Libro Consultamos a los cuentos Dispidimos al narrador Gustavo Rivera Visitamos a Fernando de Belga Hablamos con Adela Valle Haremos una conversación con el reto de ellos Ahora tenemos padres en la biblioteca Con lo que aprendimos mejoramos nuestra actitud Trabajamos con adjetivos y descripciones Hacemos una sala de escape Llegamos a la siguiente conclusión Sentimos empatía con el personal Las descripciones ayudan a imaginar el igual Usamos recursos literarios Deseamos que el miedo solo esté en un busco literario ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.